Este verano, tenemos el equipo perfecto. Max Winter, policía de Mallorca. Y Clay, el nuevo inspector. ¿Me has salido a usar puñido? Queremos hacerle unas preguntas. ¿No la manda el doctor? ¿Mande? No, lo tenemos. El miércoles a las 11 menos cuarto, estreno de Mallorca Files. Y después... Dios mío, todo lo que creemos que sabemos, solo puede ser erróneo. Crimen en el paraíso, estreno en Antena 3.